Alrededor de 2,610 habitantes, un lugar donde se nota la amabilidad de su gente, nos referimos a Santa María del Pueblito. Llevamos viviendo nada menos que como 40 años. Y me gusta mucho aquí Santa María del Pueblito, es una colonia muy tranquila. Y la gente de aquí es muy amable, muy buena, personas. O sea, se lleva bien uno con sus vecinos y todo. Así que ya lo sabe, y no olvide visitar este lugar ideal para caminar por sus calles, ya sea para desayunar o comer, en compañía de su familia. Con imágenes de Rael Robles, Jorge Kirchner, Azteca Noticias.